Es que esto de verdad que a mí ya no sé ni cómo decir, ¡porque está delgada! Imagínense ustedes, que si no está delgada, que si está delgada, que si está en el medio. La gente nunca está feliz. Dios mío, cómo da coraje. Y lo peor de todo, mi Tati, no les hagas caso y hasta grabó un video explicando por qué bajó la fotografía donde se veía tan guapa. Vean ustedes. Hola, amigos. Esta mañana me sentí muy triste porque tuve que bajar una publicación de Instagram porque me empezaron a hacer hate de que estaba muy delgada, de que ya estaba enferma, de que me da muy mal. Me gusta mucho el ejercicio y tengo una dieta, la verdad, bastante sana y hago ayudos intermitentes para verme lo mejor posible. Pero bueno, yo creo que todos pueden decidir si te gusta la foto o no te gusta la foto. Pero más que nada siento que ahora, obviamente a nosotros las mujeres sí nos están pidiendo demasiado, que si estamos muy delgados, que si estamos muy gordas, que si estamos muy viejas, que si estamos muy jóvenes, que te agreden y que te haces sentir incómoda. Muy, muy incómoda. Aquí Juan Soler está platicando que Itati fue su coprotagonista en la novela. ¿Debo tener novela? En México. Ahí te la entendimos. ¿Cuánto le dan a esto que le pasa a Itati, que nos ha pasado a muchas? Ay, qué flaca te ves, ya comes algo. No, 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 mira, la foto, a ella le doy un 5. Creo que luce preciosa. Esa es la fotografía. Que luce saludable, se ve bonita. Ella siempre ha sido delgada, entonces yo no le veo nada, no luce enferma, luce saludable, muy bien. Así que un 5 para ti y obvio, un 1, un 0 para las personas que siempre critican. A mí me ha sucedido, si subes un poquito de peso, que qué gorda, que por qué te atreves a estar en la tele. Y luego, cuando bajas de peso, otra vez, que estás muy delgada. No, no se puede complacer a todo el mundo. ¿Y cuánto le das? No, yo también a Itati le doy un 5, porque de verdad que ella está divina, tan talentosa, y al final lo más importante es que uno se sienta bien con uno mismo. Así que no, no bajes las publicaciones, mira aquí todo lo que yo. Ella está acto, vuelve a acto. Sí, déjalo, déjalo. Témelos. Pero yo le voy a dar un 5 a ti, y te voy a dar doble puntuación, amiga. Te doy un 1. ¿A quién? A ti, Tati, porque ¿por qué la bajaste? No tenías que haber bajado la foto. Esa foto la dejas ahí porque estás, con la edad que tienes, estás guapísima, te encanta hacer ejercicio. Pero es verdad. No tiene nada que ver con la edad. Está guadísima. Uno para uno. Uno para uno. Pero no tiene nada que ver con la edad. Pero no tiene nada que ver con la edad. Voy a hacer que no escuche a Aileen Mujica. Olga Tañón, Olga Tañón. Pero Olga es el de este cuervo. Ella es el de este cuervo. 10.